Vamos a saludar a quienes ya están conectados con nosotros para poder llevar adelante entonces esta edición. Está con nosotros la vicepresidenta de la Mujer del Partido por la Democracia, Daniela Barrera. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Y saludos a Jorge. Exacto, Jorge Acosta, director del Programa de Salud y Bioética del Instituto Respública, que también nos acompaña esta mañana. Jorge, lo mismo, buen día. Muy buenos días, Rodrigo. Buenos días, Daniela, y a todos nuestros amigos de Radio Sánchez. Oigan, antes de ir con los temas ya propuestos, como es habitual, ahí siempre los llevamos al tema del día, que invitamos además a nuestra audiencia a poder interactuar con nosotros. Y en este caso es este estudio que elaboró la Fundación Sol con datos de la encuesta suplementaria de ingresos, la ESI del año 2022, y ahí hay algunos temas que es importante que se puedan ir analizando y verlo en el contexto de lo que es el día a día de las personas. A, por ejemplo, ya lo decíamos, el 50% de las personas que trabajan remuneradamente en Chile gana menos de 503 mil pesos. Dos de cada tres trabajadores menos de 700 mil pesos líquidos. Y otro de los datos, un 19% solamente gana más de un millón líquido. Algunos de los datos que nosotros estamos invitando a que podamos comentar con nuestra audiencia a propósito. Es con su caso propio, pero no sé cómo lo ven ustedes también. Hay cifras que de una u otra forma también pueden ir complicando un poquito el escenario de las economías domésticas. Daniela. Sí, mira, el tema de los ingresos es un tema que nosotros siempre tocamos en el partido, sobre todo de ahí Francisco Vidal siempre está pendiente de entregarnos las cifras. Y yo creo que es un tema que llama la atención precisamente cuando tenemos que impulsar temas de derechos sociales, sobre todo salud, educación, porque si tú ves, si el común de las personas gana menos de 700 mil pesos y hoy la matrícula de una universidad está por sobre los 100 mil, 200 mil, 400 mil, entonces, ¿qué posibilidad tenemos de de verdad ser una sociedad igualitaria en donde las personas tengan oportunidades de surgir, en donde los adultos mayores tienen pensiones que son precarias y cuando la adultez mayor es del rango etario en donde tú más gastos tienes, productos de salud? Entonces, yo creo que aquí se manifiesta un problema que tenemos como sociedad y del cual la clase política y también el gobierno tiene que hacerse cargo de alguna forma. En tu caso, Jorge, también saber cómo ve estos números y particularmente algo que ahí dejaba entrever Daniela, que tiene que ver además con lo que se encuentran en la realidad las personas para costear muchos elementos que o están en la canasta que revisa el INE con el IPC, pero también hay otros gastos, por ejemplo, lo que tiene que ver con educación, que recién lo planteaba Daniela, te dejo ahí la palabra. Bueno, estos números sin duda que son muy relevantes para entender la realidad que vive la gran mayoría de los chilenos y cómo contrasta con algunas situaciones que uno puede observar de la realidad nacional. Por ejemplo, si uno se pregunta cuántas de esas personas que ganan 500 mil pesos o menos trabajan en el Estado. Probablemente la gran mayoría de las personas que trabajan en el Estado sí ganan más que el 50 por ciento de los chilenos, es decir, están con sueldos mayores a los 500 mil pesos. O cuántos de las personas que están en altos cargos políticos ganan el porcentaje superior. Esa misma encuesta que se publicó hace algunos meses atrás mostraba que en torno al 6 por ciento, si no recuerdo, ganan más de dos o tres millones de pesos. Bueno, si nosotros consideramos el presidente de la República, los ministros, los senadores, los diputados, los intendentes, los seremis, los altos cargos directivos de jefes de división o de departamento al interior de todos los organismos estatales, bueno, todos ellos están en el 6 por ciento superior también de los chilenos. Por lo tanto, esto también nos habla de que a veces es difícil hacer políticas públicas cuando la gran mayoría de las personas que están ahí también pertenecen al 6 por ciento más rico. Y es difícil conectarse con las necesidades de las personas. Por eso es difícil a veces darse cuenta de que una mala salud estatal, a la cual pueden acceder solo las personas que tienen la salud gratuita, es tan perjudicial porque, claro, las otras personas que tienen mayores recursos pueden acceder a una salud privada. Y aquí el problema no es que pueden acceder a una salud privada, sino que el problema es que aquellos que no pueden tengan un acceso de tan mala calidad. Es lo que pasa con el transporte público también. ¿Cómo puede ser posible que durante tantos años tengamos malos índices con respecto al transporte público o que nos demoremos tanto en tener estaciones del metro como pasó ahora? Fíjense ustedes que recién, ayer, anteayer, el presidente de la República pudo inaugurar estas tres estaciones adicionales a Aquilicura, que es una gran noticia. No hay nada más maravilloso con una comuna que tener el metro. Yo nací en San Ramón, nunca pensamos tener una estación de metro en San Ramón, en La Cisterna, en Santa Rosa, y ahí están. Le cambió la cara a las comunas. Pero estas estaciones podrían haber llegado mucho antes si no hubiera sido, por ejemplo, producto de la quema de decenas de estaciones en el 18 de octubre y la suspensión de la línea 4 durante tanto tiempo que le costó cientos de millones de dólares al Estado poder recuperarlo a propósito del 18 de octubre. Entonces, todos estos números que nos traen estas encuestas nos permiten situarnos un poquitito más en la realidad de millones de chilenos, de millones de familias, y cómo es tan importante también tener, ojalá, la mayor cantidad de incentivos para el crecimiento, porque más crecimiento significa más empleo, más empleo significa mejores sueldos, mejores sueldos en la práctica, significa mejores condiciones de vida para los chilenos. Y por lo tanto es importante volver a poner esos temas en la discusión para que podamos tener una sociedad que verdaderamente haga justicia con la realidad de las personas. Hemos escuchado a Daniela, a Jorge, también queremos saber qué opinan ustedes, y les reiteramos, está arroba radiosach en Instagram, y además nuestro WhatsApp, el más 56926493001. Daniela, ¿querías apuntar algo? Ah, ya, pensé que me habías pedido la palabra. No hay problema. Vamos a uno de los primeros, uno de los temas que tenemos propuestos para conversar con ustedes, y que va de la mano, por un lado, del resultado que está surgiendo del trabajo del Consejo Constitucional. Sin embargo, el trasfondo está en la bajada que se está haciendo también, no solamente desde los partidos políticos, sino que además de quienes están teniendo una figuración, están teniendo una preferencia dentro, al menos de lo que son las encuestas. Y me quiero quedar con lo que han sido las opiniones de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, respecto al proceso constitucional. Debe cerrarse ahora, dijo, pero difiere con el presidente de la UDI sobre aprobar la propuesta. Ah, algo que ha sido puesto ahí en perspectiva, el análisis que se está haciendo por parte de integrantes de la oposición, en este caso el senador Javier Macaya, que, digámoslo, él señaló que él aprobaría la actual propuesta. Sin embargo, aquí nos encontramos con diferencias que se están dando dentro de la oposición, y frente a ello yo quiero ir un poquito más, incluso allá del proceso constitucional, y lo que se vaya a definir o no en el mes de diciembre en el plebiscito, sino que además los matices y las visiones que se están teniendo desde la perspectiva de la oposición, ya sea de Chile Vamos como también del Partido Republicano, y esto con miras a lo que son ya el trabajo diario, por ejemplo, a nivel parlamentario. Daniel, la quiero entrar en ese tema. Hay varios factores. Lo que principalmente está dando cuenta de la discusión tiene que ver con el trabajo constitucional, pero a mí me da la impresión de que esto puede ir un poquito más allá a la hora de ir viendo cómo se llevan adelante muchas de las propuestas, ya sean del Ejecutivo o que vengan de emociones desde el mundo parlamentario. ¿Cómo lo ves tú, Daniela? No sé si llamar las almas que se están viendo en la oposición, pero que de una u otra forma también están estableciendo ciertos matices. Sí, Rodrigo, yo coincido. Yo creo que la redacción del texto constitucional nos está dando la posibilidad de observar varios movimientos en cuanto a lo que tiene que ver con el quehacer político, con cómo el quehacer político está conectado con las necesidades de las personas, también la posición que están tomando los distintos partidos políticos. Mira, yo creo que en las últimas enmiendas que se han visto con el tema del rechazo a la paridad, que fue ya como lo más revolucionario que ha pasado ahora, que nos ha tenido a la izquierda bastante conmocionada. Yo creo que a mí me gusta... Tengo la impresión de que el Consejo Republicano está actuando como si esto fuera una campaña política, con el supuesto de que ganan las próximas elecciones y están instalando aspectos identitarios en derechos que nosotros ya dábamos por ganados, la izquierda principalmente. Y yo creo que acá es importante identificar que la redacción de un texto constitucional no tiene que ver con los aspectos identitarios de una postura política, sino que es un ejercicio que está al servicio de las necesidades y el progreso de una sociedad. Por ende, también el PPD ha tomado una posición, que ayer salió un artículo del presidente Jaime Quintana, el senador, en la cual él llama a reconsiderar un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas. Porque este trabajo que se está haciendo no tiene que ver con defender las convicciones partidarias, tiene que ver con las necesidades de las personas, tiene que ver con la materia de pensiones, salud, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el tema de la paridad, de los mecanismos de salida de paridad. Entonces, yo creo que aquí yo haría un llamado a todas las fuerzas políticas, no solo a la izquierda, a centrarnos en que lo que estamos haciendo es la redacción de un texto constitucional y no estamos haciendo campaña política presidencial. Yo creo que eso es como primer punto y creo que Evelyn Matei lo dejó claro en su entrevista, en Tolerancia Cero, en su artículo que sacó en El Mercurio. Ella, yo creo que hace punto para lado y lado en el sentido de no retrocedamos en derechos que ya hemos ganado, no toquemos el aborto en tres causales, que esto no sea un programa de gobierno y que la tarea real es que las fuerzas políticas y todas las fuerzas políticas se unan para lograr un acuerdo porque este es un trabajo para Chile. Aquí lo importante es Chile es el país y no las convicciones políticas de uno u otro partido. Jorge, en tu caso, importante también saber cómo sigues, más allá, como le decía Daniela recién, de lo que se vaya definiendo en el marco del proceso constitucional, las señales que se dan también a nivel político, el ver estos matices, los planteamientos que también la propia Evelyn Matei ha hecho, dentro también de lo anecdótico. Ayer en la noche publicó Evelyn Matei en su Twitter un video junto a Javier Macaya donde decía que el único versus que tendremos es quién come más rápido la cena de hoy. Pero obviamente que aquí una cosa es dar señales, pero lo que queda de manifiesto, al menos en las opiniones, es un punto distinto, diverso. ¿Cómo ves también la posibilidad de ir construyendo países muy en la dinámica de lo que planteaba Daniela, ir construyendo también lo que queremos para Chile en el futuro cercano, en los próximos 25, 50 años, si es que queremos efectivamente tener una nueva constitución? Pero además saber cómo vamos construyendo esto en el día a día, en el trabajo parlamentario, en la forma de concebir el país desde una perspectiva también amplia. Bueno, aquí ciertamente hay que tener en consideración la situación en la que nos encontramos, no solamente a propósito de lo que ha pasado en los últimos días, las últimas semanas, sino que lo que ha pasado desde el 18 de octubre. Es decir, había una visión de país, una propuesta que tenía la izquierda, específicamente la izquierda radical, que se concretó en lo que hizo la Convención Constitucional el 4 de septiembre, donde partidos como el Partido Daniel, el Partido por la Democracia, votó a aprobar una posición de una izquierda radical que la gran mayoría de los chilenos, los 8 millones de chilenos, nos dijeron que no, en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado. Luego de eso, consistentemente, el 7 de mayo, una gran mayoría de los chilenos le dijo que le daba su respaldo a los republicanos y a Chile Vamos con algo que nunca antes en la historia de nuestro país se había visto en las elecciones, que la derecha tuviera tres quintos en un órgano representativo como el del Consejo Constitucional. ¿Y qué significa eso? Significa que los chilenos nuevamente le dijeron al país de manera absolutamente clara que quieren una propuesta de constitución radicalmente distinta de la constitución que le propuso el país, la Convención Constitucional y que tanto apoyó el presidente Boric y los partidos de su gobierno. ¿Eso significa que tiene que ser una constitución de derecha? Por supuesto que no. ¿Eso significa que tiene que ser una constitución democrática? Por supuesto que sí. ¿Eso significa que tiene que ser una constitución habilitante para que el día de mañana la izquierda pueda ejecutar un proyecto refundacional como el que proponía la Convención Constitucional? Por supuesto que no. Tiene que ser habilitante en democracia, por supuesto, porque tienen que haber ideas que se vean representadas tanto de la derecha como de la izquierda en la constitución, porque esas son las constituciones, que las puedan aplicar gobiernos de derecha o de izquierda, como ha pasado con la constitución vigente, que ha tenido gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos de centro-derecha, gobiernos de centro-izquierda. Pero la gran pregunta es ¿qué es lo que pide la izquierda? Porque aquí muchas veces se habla de que tiene que ceder los republicanos, pero yo no he visto que haya cedido absolutamente en nada la izquierda. Han votado monolíticamente en contra de los temas que son importantes para la ciudadanía. Votaron en contra, por ejemplo, de la propiedad de las pensiones. Votaron en contra de la libertad de elegir en salud. Votaron en contra, ¿cierto?, de la norma que permite erradicar el aborto libre. Si aquí no estamos hablando de si vamos a tener o no vamos a tener aborto en tres causales, si es una ley que está aprobada por la, por la, por la, por la, por la, digamos, por la Cámara de Diputados, por el Senado, por el Congreso, y que fue validada por el Tribunal Constitucional. Las leyes se cambian haciendo nuevas leyes. Y para poder terminar con el aborto causales hay que hacer un aborto, una ley que elimine esa ley. Pero bajo el concepto de la Constitución nueva sería en ese caso, Jorge, si es que se llega a aprobar. Lo que hace la propuesta de la Convención Constitucional es evitar que haya aborto libre. El 70% de los chilenos están en contra del aborto libre. Pero aún así, este gobierno promueve el aborto libre. Entonces, hay que decir las cosas como son. No te escuché muy bien, Rodrigo, por favor. No, no, usted decía que en el escenario de ser aprobada esta nueva Constitución, efectivamente, lo que está actual en vigor podría estar siendo puesto en duda. A eso voy. Mira, el propio Carlos Peña, que es rector de la Universidad Diego Portales, que no es un intelectual de derecha, no es un intelectual provida o en contra del aborto, sostuvo de manera bastante clara, creo yo, que los argumentos que utilizó el Tribunal Constitucional para permitir el aborto por causales, no era que el niño por nacer no fuera persona, no tuviera derechos, sino que era la carga que existía sobre la mujer, lo que él llama, digamos, las exigencias supererogatorias que hay sobre la mujer en ciertos casos específicos como los de las causales. Yo siempre lo he dicho, yo estoy en contra del aborto por causales, pero decir, digamos, por parte de una persona como Carlos Peña, que cómo está hoy día la propuesta vigente, es una propuesta que termina con el aborto libre, al menos a la luz de las razones y los argumentos que se dio en el Tribunal Constitucional, no es honesto intelectualmente porque el propio Peña dice que no es así. Jorge, para ir haciendo y tener la posibilidad de debatir y conversar todo esto, te dejo la palabra a Daniela y se establecieron varios puntos que de seguro vas a querer apuntar. Mira, hay algo que yo rescato de este proceso y es que por fin la izquierda está unificada, no hay fisura y no hay fracción, y yo creo que eso es absolutamente destacable, cosa que yo no veo en la derecha. La derecha está republicano, Chile Vamos se le suman a algunas personas, pero los mayores capitales políticos de Chile Vamos están por conservar el tema del aborto en tres causales. Ahora, el aborto libre es un tema que tiene varias partes, porque no es que la izquierda quiera fomentar que las mujeres aborten. El aborto es una, y ya lo hemos conversado anteriormente, el aborto es algo que ocurre en Chile. Las mujeres abortan, y de todos los sectores políticos, o sea, perdón, de todos los sectores sociales, y son las mujeres que están en mayor precariedad las que sufren más con este tipo de aborto por usar medicamentos que son ilegales, por llegar a las urgencias, por estar afectas a ser considerado como un delito el tema del aborto. Entonces, sesgar esa posibilidad, negar la posibilidad de legislar respecto de una realidad que ya existe, es mostrar un desconocimiento absoluto de Chile. Entonces, ese es el punto. Y la última, este cambio que hubo, que es bien técnico, que es cambiar el derecho a la vida del que está por nacer, o de quien está por nacer, es un cambio muy técnico. Y yo escuchaba el otro día a un ex constituyente que decía, bueno, ¿por qué la derecha no plantea claramente que quiere prohibir el aborto? ¿Por qué estamos cambiando este supuesto, esta premisa constantemente para establecer trabas o para mostrar la identidad? Eso no es estar al servicio de las personas. El quehacer político está al servicio de la realidad y de lo que viven las personas. Ese es el punto. O yo quiero imponer mi identidad a las personas. Eso no tiene que ver con el quehacer político. Entonces, yo creo que aquí el tema del aborto es un tema que nosotros tenemos que avanzar. No lo vamos a soltar. Tampoco el tema de la paridad, porque son cosas que ya ocurren. Y las que ya necesitamos soluciones. Entonces, yo creo que ahí está el punto. ¿Cuál es el foco del quehacer político? ¿Las personas o las convicciones políticas? Jorge, ahí para ir cerrando también el tema, irnos a la pausa, te dejo la palabra. No, brevemente. O sea, ciertamente son las personas, pero todas las personas, las que han nacido, los que no han nacido. Y por eso es importante que quede súper claro cuáles son las posiciones. Hoy día la gran mayoría de los chilenos están en contra del aborto libre. Y si la Constitución permite que el aborto libre, digamos, no pueda ser una realidad en Chile, sin duda que se alinearía con lo que las personas quieren. Ahora, con respecto a lo que dice Daniela, bueno, efectivamente el punto es que nunca vamos a llegar a acuerdos. Y por eso insisto que la posibilidad, la llave del acuerdo la tiene la izquierda. Si la izquierda quiere llegar a una posición razonable, que al mismo tiempo le haga sentido a los chilenos, bueno, yo creo que hay espacio para eso. Y los chilenos han decidido en muchos temas. Los chilenos, la gran mayoría, 8 de cada 10 chilenos quieren elegir en salud. La gran mayoría quiere poder elegir el colegio para sus hijos y la educación para sus hijos. La gran mayoría quiere ser dueño de sus cotizaciones previsionales. La gran mayoría no quiere el aborto libre. La gran mayoría quiere la propiedad de la vivienda y que no hayan impuestos de propiatorio. Entonces, hay una serie de cosas que hay espacio, pero para eso la izquierda tiene que ceder. Hoy día lo único que vemos es que la izquierda quiere que tus posiciones sean las que estén en la Constitución. Aquí lo que hay que hacer es tratar de llegar efectivamente a un acuerdo que posibilite, pero que no se alinee con lo que propuso la Convención Constitucional, porque si no, en ese caso simplemente lo que vamos a llegar es a un punto ciego, que no hay ninguna posibilidad de acuerdo. ¿Qué sentido tiene, por un lado, decir que se estuvo a favor y se votó a favor de la Convención Constitucional y que hoy día no está de acuerdo con ninguna de las posiciones? Si piensen ustedes, los bordes, ¿qué tanto se habla de los bordes? Los 12 bases. La propuesta actual, tanto el texto de los expertos como el texto del Consejo Constitucional están de acuerdo con los 12 bordes, con las 12 bases. Pero la propuesta de la Convención no estaba de acuerdo con los 12 bordes y con las 12 bases. Hubiera estado absolutamente fuera de aquello. Por lo tanto, ¿cuál es un texto más extremo? ¿El que se propuso el 4 de septiembre del año pasado o el que se va a proponer ahora el 17? Es importante que hayan manifestaciones de ambas posiciones para poder llegar a un acuerdo. Eso puede existir siempre, pero no puede ser un acuerdo, digamos, con la pistola sobre la mesa. Tiene que ser un acuerdo que sea razonable, que sea sensato y que le dé espacio a las personas para manifestar su opinión el 17 de diciembre. Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos de regreso con ustedes acá en Enlace USACH por la 94.5 en FM, diario USACH.cl, nuestra señal online y además el canal 50.2 de Televisión Digital. Hoy día en nuestro panel, junto a Daniela Barrera, vicepresidenta de la Mujer del Partido por la Democracia y Jorge Acosta, director del Programa de Salud y Bioética del Instituto Res Pública. Nos vamos con otro tema que ha estado marcando en estas últimas horas y que tiene que ver con una convocatoria a manifestaciones frente al Palacio de la Moneda pro y anti Gabriel Boric. Es lo que se ha planteado en algunos medios de prensa. Por un lado, el día sábado se va a estar llevando a cabo una manifestación fuera del Palacio de Gobierno para apoyar al presidente Gabriel Boric y que va a contar con la participación de partidos del Frente Amplio a través de redes sociales, Convergencia Social, como también el Partido Comunista, Revolución Democrática y Comunes, invitaron a mostrar el respaldo a la gestión del presidente en una convocatoria prevista para las 10 de la mañana del próximo sábado. Eso es uno de los planteamientos, pero a su vez también ha surgido la idea de una contramanifestación de una u otra forma en la Plaza de la Aviación. Es lo que se ha planteado entonces también para este día sábado. Importante también traer a colación la versión que se ha planteado de la Delegación Presidencial Metropolitana. Dicen no tener antecedentes sobre estos llamados. Pero más allá de ello, importante saber desde la perspectiva de ustedes, Daniela, Jorge, cómo ven este tipo de actividades, de convocatorias. Nosotros sabemos que también desde el socialismo democrático se han planteado cierta distancia a lo que es esta convocatoria de manifestaciones. Daniela, te dejo la palabra para entrar en este tema. Cómo ves de una u otra forma estos planteamientos, esta posibilidad de generar este tipo de actos y particularmente en el momento que estamos, cuán beneficiosos pueden ser también para la figura del presidente. Sí, justamente, Rodrigo. Yo me gustaría tomar ese... Yo creo que tengo interrogantes. En el fondo, ¿cuán beneficioso puede ser para el presidente? Mira, yo creo que todas las personas tenemos derecho a manifestarnos. Eso es parte de una democracia. Las mujeres también nos hemos manifestado y vamos a seguir haciéndolo respecto de los derechos que ya hemos conseguido y los que queremos seguir impulsando. Sin embargo, yo creo que el presidente ya está validado. El presidente fue electo democráticamente, es el presidente. Y ya tiene apoyo. Yo creo que hay muchas personas que quieren apoyar al presidente, quieren mostrarle su aprobación, su cariño. Y desde la otra vereda, personas que quieren mostrar su desaprobación respecto de ciertas cosas, ciertos temas que no confluyen con sus creencias, su estilo de vida, etc. Eso está... Estamos en una democracia, tenemos el derecho de manifestarnos, ok. Pero, ¿cuál es el verdadero apoyo que requiere el presidente? Desde los sectores políticos, el presidente requiere impulsar su agenda de gobierno. Temas como, por ejemplo, la reforma a las pensiones, que las personas están esperando, son derechos que promovieron el estallido social, que la prensa se empeña en mostrar que fue un acto de vandalismo planificado y que se puede repetir. Yo creo que fue un hecho espontáneo de reclamación de derechos que todos los gobiernos se han comprometido y no hemos llegado a poder brindar. Ya el acceso a la educación, el acceso a la salud, qué sé yo, el tema de los empleos. Entonces, ¿cuál es el verdadero apoyo? Yo creo que el verdadero apoyo que podemos brindar como partidos políticos, más que opinar, sí o no, en las manifestaciones, que yo he visto varios personeros como diciendo vamos a ir, vamos a estar. El apoyo que requerimos son bancadas cuadradas en apoyar las propuestas de gobierno. Por ejemplo, el sistema de cuidado. Estamos en Chile, tenemos una gran cantidad de personas que se dedican a cuidar niños, enfermos, que por lo general, más del 90% deben ser mujeres. Necesitamos que se reconozca, necesitamos una bancada de diputados cuadrados con esto, necesitamos senadores que cooperen con esto. Ese es el verdadero apoyo que requiere el presidente para poder sacar adelante su programa de gobierno. Y por otro lado, las manifestaciones son un derecho social, pero en el fondo a lo que yo quiero llegar es que el apoyo que requiere el presidente tiene que ver con poder sacar adelante su programa de gobierno para proporcionar los derechos que ha comprometido a las personas. Yo creo que ahí está el centro del apoyo que el presidente requiere. Jorge, también cuéntame cómo ve estas convocatorias que se han planteado, si compartes también alguna de las visiones que tiene Daniela respecto a la utilidad que pueda tener este tipo de actos para lo que es la figura del presidente. También importante señalar de que muchos personeros de la política que ya han planteado el poder participar de esta convocatoria han dicho que quieran como ciudadanos más que como integrantes de partidos políticos. Pero te dejo ahí la palabra también nos encontramos además con propuestas de convocatorias en pro y en contra del presidente. Bueno, hay tres cosas interesantes que conversar sobre este punto. En primer lugar, este es un hecho más o menos inédito desde el retorno a la democracia. Las últimas manifestaciones a favor y en contra masivas en torno a digamos a los líderes del Ejecutivo se dieron en los tiempos de Allende y de Pinochet. O sea, hubo antes también con Alessandri, hubo antes también con Frey, pero los últimos fueron con Allende y Pinochet. Llama la atención que se utilice esta estrategia. Son como de otra época, ¿no? Son como de otra época, son un poquitito pasadas a naftalina, digamos, pero bueno, esa es una cosa interesante. En segundo lugar, es interesante también la descoordinación con la que esto se realiza porque hoy día en la prensa se manifiesta de manera muy clara que la presidenta del Partido Socialista, que es el partido más importante del socialismo democrático y el vicepresidente también del partido de Daniel, el partido por la democracia, no estaban enterados de esta situación, se enteraron por la prensa, como diría la expresidenta Bachelet, cuando los llamaron del Mercurio y de hecho el Partido Socialista tenía organizada una actividad bastante significativa para ellos porque una calle en Santiago, la calle Maule, se va a cambiar el nombre por un personaje cierto de Lorca muy significativo para el Partido Socialista Carlos Lorca. Claro, te fijas, entonces no es cualquier actividad, no es una actividad a la cual la presidenta del Partido Socialista se puede arrestar y por lo tanto incluso hasta el Partido Radical estaba complicado porque si bien a ellos sí lo habían invitado y sí estaban evaluando a asistir, ya se habían comprometido con el Partido Socialista por lo importante que era la actividad, por lo tanto llama la atención a esta pareciera ser una actitud o una iniciativa liderada por el Partido Comunista, por los partidos del Frente Amplio, pero que lo hicieron de manera casi unilateral. Y en tercer lugar también es importante lo que dice Daniela con respecto al tema del 18 de octubre, cuando vemos que hay declaraciones como las de Sergio Mico, que es, digamos, fue presidente del Instituto Nacional de Derecho Humano, que se suman a las que dijo el expresidente Piñera, de que lo que vimos el 18 de octubre en realidad no fue una pura manifestación de buenismo, de gente en las calles, como si se dio el 25 de octubre. El 18 de octubre la sensación que tenía todo el mundo es de miedo, de terror, de ver que se estaba quemando el metro, se estaban quemando edificios en Santiago, las personas pensaban que turbas de delincuentes podían entrar a sus casas y tenían que defenderla con sus propias manos, era de angustia, eran los alcaldes pidiendo que hubiera cierta salida de los militares a las calles, los alcaldes de todos los partidos políticos, por lo tanto, esta como idealización y romantización de lo que era el 18 de octubre contrasta con lo que verdaderamente sucedió y es interesante que también se pueda considerar que si es que hay algunos que quieren digamos reivindicar esas vías de hecho versus lo que realmente sucedió, es interesante que sea en un plano digamos de honestidad intelectual. Daniela, a propósito de las opiniones que se plantean, ahí también Jorge hacía alusión al tema de las demandas en torno al 18 de octubre, al estallido social, esto también nos retrotrae a lo que conversábamos anteriormente, a la manera en que vamos planteando caminos desde una perspectiva política a muchos de las demandas que quedaron pendientes y que tal vez van más allá de un acto de apoyo o de rechazo a una administración. Ahí retomo también parte del argumento que entregabas tú, cuáles son efectivamente las herramientas que se entregan o al menos las soluciones que se plantean para poder ir avanzando en una agenda y en particular ir clarificando desde las distintas veredas de qué manera lo vamos a hacer en forma conjunta. Sí, mira, respecto a lo que decía Jorge, yo primero quiero plantear que estoy absolutamente en desacuerdo que esto sea un hecho inédito pasada en hasta lina el tema de las manifestaciones. Yo creo que y estoy a favor de que las personas cada día más se involucren en política. Yo creo que los partidos políticos tenemos un problema es que las personas realmente les interese la política, les interese la agenda de gobierno, les interese las políticas públicas, vayan a votar, tomen posición, se informen, o sea, uno de los grandes problemas que tenemos con el proceso constitucional es que las personas no lo entienden. Y yo creo que en el fondo si más personas y más jóvenes y más también adultos mayores, mujeres, niños se involucran en temas de política, yo creo que estoy a favor de eso. Yo marché el 18 de octubre, estuve y no vi solamente un ambiente de vandalismo. Sí, por cierto, había vandalismo y yo creo que no son todas las personas las que están acordes con eso. Habían niños en la marcha, habían animales en la marcha, personas en bicicleta, personas cantando, entonces no era solo ese ambiente. Entonces yo creo que hay que estar ahí para realmente decir cómo fue. Si hubo vandalismo y estoy en desacuerdo con eso, creo que eso mancha la posibilidad democrática de manifestarse. Lo mismo que pasó lo que vimos en la conmemoración de los 50 años que estaban todos los familiares de los detenidos desaparecidos y un grupo de gente que mancha esa actividad haciendo vandalismo en la moneda. O sea, yo por supuesto que no estoy de acuerdo con eso, pero sí a que las personas se puedan manifestar y se quieran involucrar en política. Por cierto que los presidentes de partidos no son los que convocan ni el PS ni el PPD, no son los que convocan estas marchas porque ellos tienen otra labor. Van a comités políticos, están juntándose con los diputados, están nosotros el lunes nos juntamos con el presidente de nuestro partido, con todos los expertos de la comisión, entonces el quehacer de ellas es otro, no es este. Y por eso... Y si no van como ciudadanos, ¿no, Daniela? ¿Qué es lo que ha planteado por ejemplo Marco Velarde de Comunes? Sí, vi la declaración de Marco. Creo que tienen toda la libertad, sin embargo también todos los presidentes de partidos tienen un rol, así como yo tengo un rol. Entonces si voy a una manifestación tengo que estar acorde a mi rol. Entonces puedo ir, pero también tengo que tener en claro que mi función principal, si quiero apoyar a este gobierno, tiene que ser cuadrar a mi bancada, estar en conversaciones, asistir cuando nos llaman a participar de ciertas presentaciones de políticas públicas, promoverlas, contarle a la militancia, transmitir esto en nuestros territorios donde estamos. Yo creo que esa es la forma concreta y efectiva de apoyar, sin desmerecer merecer las manifestaciones en las cuales también podemos participar cuidando que esto sea un acto democrático y no un acto de vandalismo. Y el 18 de octubre, para cerrar con la última idea, o sea, lo que te digo, el ambiente no solo era de terror. Yo estuve ahí, estuve varios días, era un ambiente, se empezaban las marchas hasta la Plaza Italia, se caminaba, se podía ir en bicicleta, había niños pequeños, había animales, había de todo. Entonces, la gente iba con sus mascotas y luego, bueno, nos faltan las personas que quieren empañar estos actos que yo no sé de qué sectores son, si militan, si no. Y también considerar que en nuestras juventudes hay un fuerte movimiento anarquista. Y yo creo que nosotros, las personas que estamos involucradas en política, tenemos que atender estas reacciones. Lo que hemos visto que ha pasado en el Instituto Nacional, lo que hemos visto que ha pasado en el Liceo de Aplicación, acercarnos, saber cuáles son las demandas, por qué se están manifestando de esta manera y hacer un esfuerzo por educación política. ¿Qué es hacer política? Que no tiene que ver con el vandalismo y que es absolutamente distinto. Jorge Acosta, ahí aprovechando el tiempo que nos queda para ir cerrando también, te dejo la palabra. Jorge, ¿tenes apagado todavía tu micrófono? Sí, aquí estoy, perdón. Bueno, hay muchas cosas con las que pienso absolutamente distinto con Daniela y es importante aclarar y que me parecen algunas bien graves. En primer lugar, evidentemente, no es lo mismo una manifestación, por ejemplo, a favor de las AFP o en contra de las AFP o a favor de la Constitución o en contra de la Constitución o a favor de un sistema estatal en salud o un sistema donde haya libertad. Sin duda que todas esas son manifestaciones legítimas. Lo que yo dije es que manifestaciones a favor o en contra del presidente de la República, eso es un hecho objetivo histórico. No se había visto desde los tiempos de Allende Pinochet. O sea, es muy distinto una manifestación sobre una política pública, sobre una política constitucional, sobre una ley, sobre un conjunto de valores que sobre la figura del presidente de la República que representa mucho más que una cosa particular política concreta. En segundo lugar, con respecto al tema del 18 de octubre, por supuesto que una cosa es una manifestación pacífica de una marcha multitudinaria que tiene un valor y que tiene un significado y que hay que saber qué escucharlo y otra cosa son las manifestaciones violentas. Otra cosa es utilizar a la violencia como un método válido de acción política y por eso me parecen especialmente preocupantes los comentarios de Daniela que en vez de condenar los actos vandálicos, en vez de condenar los actos anarquistas, en vez de condenar lo que vimos como por ejemplo que rociaran con benzina a un profesor, a un inspector en el Liceo de la Starria como antes se había hecho en el Instituto Nacional donde yo estudié, digamos que en realidad lo que hay que hacer es comprenderlo, como si el problema de estas personas es que son unos incomprendidos y en tanto incomprendidos van y le prenden fuego a lo que se les cruza, es que eso es muy distinto, hay que hacer una diferencia radical, hay que ser sumamente claros en condenar a la violencia como un método de acción política porque cuando en Chile no lo hicimos, llegamos a situaciones extremas como las que vivimos hace décadas atrás. En democracia, cuando el presidente dice la democracia, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, bueno, la democracia debe defenderse de los violentistas, la democracia debe defenderse de los que se salen de la democracia, la democracia debe defenderse de aquellos que quieren imponer su posición por la fuerza y no se puede justificar bajo ninguna circunstancia que es porque son incomprendidos, si cuántos chilenos como lo que hablábamos al principio del programa son incomprendidos porque ganan un sueldo que no les alcanza para llegar a fin de mes, pero ellos no se ponen a incendiar el país porque no les alcanza la plata o la indignación que tienen los 2,6 millones de chilenos que están en lista de espera de salud no se ponen a incendiar o la indignación que a mí me da ver que la confenats, la confederación de trabajadores de la salud va a llamar a paro el día lunes y cuánta gente que tenía su hora que esperó durante meses, durante años para atender, si no se va a poder atender porque ellos se van a ir a paro por expeticiones gremiales, pero la gente no se va a poner a quemar el consultorio por eso y si vimos quemas de hospitales el 18 de octubre, si vimos quemas de edificios, si vimos quemas del metro, cuántos chilenos no pudieron llegar a su trabajo a tiempo, tuvieron que tomar tanto más tiempo en trasladarse producto que le quemaron el metro. Entonces, de eso estamos hablando, hay que condenar la violencia como opción política y ojalá la izquierda una vez por todas lo haga sin ningún matín. Daniel, ¿hay algo que apuntar? A propósito, que ahí sí se va... Sí, en el fondo, yo creo que esto de que la violencia política sea parte como solo de los sectores de izquierda, es como decir que las fuerzas armadas son baluarte de los sectores de derecho, o sea, yo creo que eso no corresponde. Yo tampoco fomento el vandalismo, de hecho dije, las manifestaciones democráticas son distintas a los actos vandálicos, pero sí creo que también nosotros somos responsables de educar a nuestras generaciones en que la política no solo tiene que ver con la manifestación, sino que son procesos más largos. ¿Y cómo hago esto yo? ¿Me siento a criticar y a condenar a los alumnos del Instituto Nacional o del Liceo de Aplicación? ¿O me acerco a los centros de alumnos para saber qué es lo que quieren, cuáles son sus demandas y por qué ellos están comprendiendo que esta es una forma de conseguirlas? ¿Ya? Entonces, yo creo que o vamos a criticar al jugador de fútbol desde la galería o vamos a salir a jugar. Yo creo que ese es mi punto y el punto es que hay que acercarse y por eso yo apunto a la educación política porque requerimos hacer llegar un mensaje de que la política tiene que ver con sí, me puedo manifestar pero también tengo que hacer propuestas, acercarme, conseguir resultados. ¿Y por qué nuestras juventudes están entendiendo algo distinto? Y no todas las juventudes. El Partido por la Democracia tiene 100 militantes de sus juventudes. que sí hacen manifestación pero también hacen trabajos voluntarios, también están sacando candidatos. Entonces, ¿cómo les muestro yo a estos chicos una realidad distinta y una posibilidad distinta? Y eso es hacerse responsable, no solo criticar y condenar. Jorge, ahí para ser equitativo también te dejo un tiempo para cerrar, ahora sí. Mira, a mí me parece que evidentemente uno tiene que entender por qué suceden las cosas y uno que tiene tiene que entender qué es lo que motiva a ciertos jóvenes o a personas que crean que la violencia es la forma de imponer su visión o su posición política. Sin duda que eso hay que comprenderlo y sería insensato no abrirse a entender las razones de fondo. Pero ojo que hay que tener cuidado con eso porque es como decir, mire, frente a un delincuente que está asaltando a una persona, la persona lo que debería hacer antes de llamar a carabineros y juzgarlos y apuntarlos con el dedo o defenderse lo que debería hacer esa persona es entender por qué el ladrón le está robando y en realidad darse cuenta que está oprimido por la sociedad, que no tuvo oportunidad. O sea, es no entender lo que está pasando. Lo primero que hay que hacer es condenar toda la violencia, evitar y luchar contra la violencia en política y luego entender por qué evaluar desde la educación pública como el Instituto Nacional como el Liceo de las Tarrias fueron tomados por grupos radicales anárquicos de izquierda radical que le han lavado el cerebro a muchos de estos jóvenes diciéndoles que es la vía es la forma de lograr los cambios cuando a lo largo de la historia se ha demostrado que para poder generar verdaderamente los cambios que le traigan mejor a la gran mayoría de la ciudadanía y a la gran mayoría de las personas tienen que ser en ámbitos de concordia y no de confrontación de lucha de extremar las contradicciones sino que ir avanzando de forma sistemática y y absurdamente adecuada con la dignidad de la persona para poder conseguir los grandes cambios y eso es lo que yo creo que son dos procesos distintos y es importante que la izquierda lo tenga súper claro son las 9.58 minutos no me queda más que agradecerle a Daniela Barrera vicepresidenta de la mujer del partido por la democracia y también a Jorge Acosta director del programa de salud bioética del Instituto República un abrazo a ambos gracias por estar con nosotros muchas gracias Rodrigo que estén muy bien igual muchas gracias Rodrigo nos vemos chau 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 chau